categoría 1. Mientras tanto, en esta jornada arrancamos desde los 10 grados, se mantiene parcialmente nublado, nada importante en cuanto a lluvias, acaso algo por la tarde, hablamos de un 20% soleado con 21 grados y ya durante la noche 12 grados despejado, así que le toca disfrutar de estos días sin precipitaciones, pero hágalo con su suéter, con su chamarra, porque se mantiene fresco. No solamente el día de hoy, hablamos también de un fin de semana con estas temperaturas de un solo dígito, 7 a 8 grados viernes y sábado, también 19 a 20 grados como máxima, así que de frío a fresco. Usted hágalo preparado y como siempre actualizado, aquí le tendremos detalles, no solamente de la ciudad, sino también de Puebla, 8 con 21 grados, jueves sin lluvia y con temperaturas que vienen cada vez más en descenso, de 6 a 7 grados a lo largo de este fin de semana, de lo que también hablamos desde los 3 hasta los 5 grados como mínimo. Usted abríguese, cuídese muy bien para que estos cambios de temperatura no le vayan a afectar, así como en puntos del Estado de México, hablamos de temperaturas de 8 a 22 en Atizapantla, en Nepantla, en Neucalpan, en Ecatepec 7,23 grados, también en S9,23. Y si era nublado también a lo largo de esta semana, así que prepárese, prepárese muy bien para recibir estos próximos días y disfrute. Vámonos ahora con la fase lunar, el día de hoy ya le daremos la bienvenida a una luna creciente al mediodía con 55 minutos. Espero que tenga excelente jornada y quédese que hay mucho más aquí en Telediario. Buenos días.